Hola, hola mis amigos, que gusto poder saludarlos una vez más aquí con Tiara Álvarez. Pues quiero darle un agradecimiento muy grande al señor dueño y propietario de la radio tan prestigiosa Ecos de Cayambe, quien nos ha hecho la invitación a Ecolabers Producciones con Luis Berresueta para Ecomante B Internacional para cubrir el 50 aniversario de esta prestigiosa radio. Quedan todos invitados a Cayambe el día 2 de mayo a partir de las 2 de la tarde, donde habrá una presentación de artistas espectacular y muchas sorpresas. Entre ellas quiero comentarles que estaré ese día yo presentando un show artístico. Los esperamos y no olviden visitar www.ecuamantv.com